y nos acompañamos le damos la bienvenida de inmediato a Alfredo Bravo y cómo estás que es director de la Corporación Municipal de Salud de la Florida, ¿no es cierto? ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te saludarte? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de invitarnos a conversar un poco de los proyectos que estamos desarrollando y que obviamente nos interesa poder compartir con la comunidad. Bueno, Alfredo es el director del área de salud de lo que es la Corporación Municipal de Educación y de Salud de la Florida. Y ellos han anunciado o van a anunciar o tienen preparado ya lo que es la instalación de hospitales de campaña, o sea, es decir, hospitales, o sea, estamos hablando de una cosa mayor que solamente se ve que se despliegan o se instalan cuando hay catástrofes, emergencias y para poder comprimir toda la presión sobre el sistema en este caso sanitario. ¿Cuál es la idea de instalar hospitales de campaña y cuál es realmente la cobertura que van a tener? Porque cuando uno habla de hospital se imagina que hay cirugía láser, que hay, no sé, porque si yo, que hay una cantidad de prestaciones increíbles. Alfredo, cuéntenos un poco, digamos, a dónde ha orientado esta idea de hospital de campaña. Bueno, la última vez que conversé con ustedes, ustedes ya se adelantaban un poco a cómo iba a ser el invierno aquí en la región metropolitana en términos epidemiológicos. Y ya hace un par de meses atrás proyectábamos que iba a ser un invierno un poco complejo en términos básicamente de que todavía estamos, aún no salimos de la última ola COVID. Ustedes han visto los datos que en general la cantidad de contagios es bien importante. Pero además, particularmente este año en relación a los años anteriores, estamos conviviendo nuevamente con la circulación viral invernal habitual. A diferencia del 2020-2021, que fundamentalmente fue COVID lo que anduvo circulando en términos de carga viral, en términos epidemiológicos, este año hay mucha carga viral adicional de los virus invernales habituales, sobre todo los virus infantiles, BRS, influenza, cincicial. Entonces, en ese sentido, claramente ha estado mucho más demandada la red asistencial, motivo por el cual también la autoridad sanitaria y obviamente el Ministerio de Educación definieron adelantar las vacaciones por la demanda y por la tasa de contagio que estaba existiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros preparándonos para este invierno, el alcalde nos pidió reforzar fundamentalmente lo que está más demandado en este periodo, que es la tensión respiratoria. Claro, y vamos a armar estos hospitales de campaña. Nosotros le denominamos hospitales de campaña básicamente porque utilizamos las mismas instalaciones de carpas que utiliza el ejército en sus hospitales de campaña. Entonces, es la misma instalación, pero obviamente no vamos a hacer hospitalización ahí, sino que vamos a hacer atenciones médicas concentradas en patología respiratoria y en grupos de mayor riesgo. Vale decir, menores de 5 años y mayores de 65. ¿Qué pasa en este periodo habitualmente? Es que las urgencias, tanto hospitalarias como las urgencias primarias, los tiempos de espera aumentan. Entonces, tenemos 3, 4 horas de espera. Los hospitales pueden llegar hasta 8 o 12 horas de espera por una tensión de urgencia. Y en ese sentido, para los adultos mayores y para los niños menores de 5 años, es muy complejo estar en una sala de espera con más pacientes enfermos, muchas veces expuestos al frío, de pronto la lluvia, aunque en Santiago no llueve tanto, pero igual es una situación un poco compleja. Y en ese sentido, la idea del alcalde Carter es poder reforzar las atenciones médicas. De hecho, nos vamos a instalar con uno de estas carpas de campaña, con este hospital de campaña al lado del hospital, para poder aumentar la oferta de atención médica, sobre todo de las atenciones menos complejas. El proyecto contempla instalarnos en tres puntos de la comuna. Como les comentaba, una es al lado del hospital de la Florida, en un recinto municipal, en la cual vamos a tener a disposición atención médica, atención kinesiológica, por temas respiratorios, obviamente, y además vamos a estar tomando exámenes de detección de COVID. Entonces, ¿qué es lo que, una de las cosas que concentra la demanda? Porque cuando alguien está resfriado, lo primero que quiere saber es si tiene COVID, entonces se va a un servicio de urgencia para tomarse un test de antígeno o un PCR, y eso además abulta la demanda y la espera. Entonces, en estas hospitales de campaña, en estas carpas de campaña que vamos a tener, vamos a tener también diagnóstico de COVID. Por lo tanto, la idea es descongestionar los hospitales, el hospital de la Florida fundamentalmente, y además vamos a estar en dos otros dos puntos. Uno, en el sector de los guiayes, que es donde tenemos nuestra mayor demanda asistencial también, un centro de salud muy grande. Tenemos cerca de 45.000 inscritos en ese sector. Entonces, vamos a reforzar, además del servicio de urgencia que tenemos ahí, que funciona 24 horas, un hospital de campaña que, como les comentaba, es básicamente atención médica respiratoria, en los horarios de mayor congestión, y el otro vamos a tenerlo en el sector oriente de la comuna, también en un sector un poco más vulnerable, que es el sector de las arabocarias, los castaños, en ese sector de la comuna. Y también con la misma lógica, tener atenciones médicas, aumentar la oferta de atención médica, focalizado en menores de 5 años y mayores de 65, tener atenciones kinesiológicas, para específicamente poder atender niños con obstrucción o problemas respiratorios, y además diagnóstico COVID. Y eso lo vamos a tener durante el mes de julio, de hecho vamos a partir la próxima semana, probablemente la próxima semana va a ser el lanzamiento, y vamos a estar durante todo el mes de julio, sobre todo en este periodo invernal, donde los niños están de vacaciones, con esta oferta adicional, o refuerzo de atenciones médicas en la comuna, aparte ya de lo que estamos otorgando, porque tenemos nuestro servicio de urgencia, tenemos el proyecto médico en tu barrio, que en el fondo son sedes vecinales habilitadas para poder tener atención médica, que también están funcionando, y más médicos a domicilio. Entonces la idea es poder tener una oferta importante, a fin de disminuir un poco la congestión de los servicios de urgencia, y sobre todo facilitar el acceso a los menores de 5 años y a los adultos mayores, que son los que más lo requieren, y los que idealmente tenemos que hacer esperar menos. Así es, Mario. Alfredo, como bien decías, los dos años anteriores hemos estado básicamente encerrados con todo el tema COVID, y ahora que está nuevamente la gente de circulación, como también apuntabas, los virus están invernales, están circulando más. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes en el escenario que este invierno ha sido bastante más helado que los inviernos previos? Y justamente la gente salió, coincidió que la gente salió más allá a las calles. ¿Los virus están más agresivos, es más complejo en ese sentido que en años anteriores, cuando, años anteriores a la pandemia que teníamos todos los inviernos, los episodios con virus incisial, con todas las enfermedades invernales, ¿están más agresivos este año los virus? Bueno, mira, no podríamos decir, la verdad, que haya mayor agresividad en las enfermedades. Nosotros, en nuestra experiencia que hemos tenido, al menos esta semana, es que es lo habitual. El problema radica fundamentalmente en el volumen de personas enfermas. Y esa es la complicación, porque finalmente, como hay una gran circulación de virus, es muy fácil tener una influenza, una gripe fuerte, que tengamos pacientes con fiebre, con mucha tos, y además el riesgo o el susto de las personas de tener COVID. Entonces, a diferencia de más de otros años, si alguien está con fiebre y con tos, probablemente antes de la pandemia, se quedaba un rato en la casa, se tomaba un paracetamol y se sentía muy mal y iba a un servicio de urgencia. Ahora, si alguien está con fiebre y con tos, va al servicio de urgencia sí o sí, porque tiene que descartar COVID. Entonces, el escenario se complejiza básicamente por la cantidad de pacientes enfermos, más que por la agresividad de los virus en sí. No, yo creo que eso es una gran iniciativa. Una consulta más pedistra. ¿De dónde sacan los médicos? Porque casi uno reclama más habitual en todo el país que hay una falta de médicos. ¿Cómo lo consiguen ustedes? ¿Es porque le pagan más? ¿Por qué hay más compromisos? ¿Hay más médicos en la comuna que se comprometen con la comuna? ¿Hay acuerdos con el hospital? ¿Cómo hacen eso? Porque yo creo que hay varios municipios que... ¿Cuál es la fórmula para tener ese nivel de compromiso con la ciudadanía, particularmente en esta época invernal? Sí, mira, es una muy buena pregunta. A nosotros nos pasa igual que a otros municipios. La verdad, nos cuesta conseguir personal médico. No es fácil conseguirlo. Por otra parte, también, nosotros tenemos altas bajas porque nuestros médicos también se enferman. De hecho, tenemos un porcentaje que va rotando porque se nos contagia con COVID, porque están muy expuestos a la atención. Bueno, yo creo que, por una parte, somos afortunados en dos temas. Uno es que tenemos una red de urgencia bien articulada, bien armada. Eso le da mucho soporte a los médicos que trabajan con nosotros. Por otra parte, estamos bien ubicados. O sea, claramente, por ejemplo, para nosotros es más fácil conseguir médicos, porque, de hecho, muchos de ellos viven en nuestra comuna. No se tienen que trasladar grandes distancias. Y los sectores más vulnerables son menos. Obviamente, para nuestros vecinos de Puente Alto o La Pintana, que son sectores un poco más complejos, les cuesta conseguir más médicos. Entonces, en el caso nuestro, estamos por nuestra ubicación geográfica. Claro, los médicos prefieren trasladarse menos y prefieren a veces quedarse en la comuna que trasladarse a grandes distancias. En términos de la oferta económica, nosotros estamos en el promedio del mercado. Tampoco hacemos adicionalmente mayores esfuerzos en ese sentido, porque también los recursos son súper limitados. Entonces, nuestra oferta económica para el gremio médico es bastante similar a lo que pagan nuestros vecinos. Pero nos favorece bastante los proyectos que tenemos, que los hace interesantes para los médicos, y además que se sienten más seguros. O sea, en una atención de urgencia, sabiendo que puede contar con el respaldo de un móvil avanzado de la misma municipalidad, tienen finalmente un quehacer un poco más seguro. Y por otra parte, nos favorece sin duda nuestra ubicación y los médicos prefieren quedarse también con nosotros. Pero es un tema constante. De hecho, nosotros para este proyecto llevamos por lo menos un mes haciendo reclutamiento de personal para poder contar con el personal necesario para este periodo. Pensando que es una campaña de emergencia, entonces tampoco es un gran tiempo, sino que es un mes que vamos a estar funcionando, porque es el mes de julio. Entonces tenemos que buscar perfiles de profesionales que estén dispuestos a trabajar por la campaña, básicamente. Pero no es fácil, y como a todas las comunas les cuesta mucho conseguir médicos, pero lo logramos. ¿Sí? ¿Mario? Lo otro, Alfredo. ¿Cómo están? Lo mencionabas en algún momento o poco antes. ¿Cómo están pudiendo conjugar el tema de lo que son las enfermedades invernales con el tema de COVID? ¿Cómo están operando en ese sentido para poder facilitar y para que la atención sea rápida? Porque obviamente, teniendo que estar preocupado de estos dos frentes de salud, por decirlo de alguna forma, claramente la atención tiende a hacerse más lenta, porque hay que tomar muchas precauciones, hay que hacer más exámenes, hay que estudiar mucho más, y también implica un mayor riesgo para los mismos trabajadores que están operando en estos hospitales de campaña. ¿Cómo están tomando esas medidas para poder hacerlo? Y aunque es muy distinto, pero también hay que estar con un ojo mirando para el costado, ¿qué están haciendo con este tema de la famosa virula del mono que está dejándose caer acá en Santiago también de a poquito y que están saliendo a algunos casos? Sí, bueno, respecto de tu primera pregunta, bueno, para el personal de salud siempre estamos más expuestos a adquirir COVID, y en ese sentido somos bien rigurosos en los elementos de protección personal, de poder proporcionar a nuestro equipo de primera línea todos los elementos de protección para que su accionar sea menos riesgoso, finalmente, porque estamos hablando que su exposición es bastante alta. Y respecto de cómo nos organizamos, básicamente concentramos todas las enfermedades respiratorias con circuitos distintos o desagregados, por lo tanto tenemos una vía para que ingresen las personas con enfermedades respiratorias, incluyendo COVID, y otra vía para poder atender a las pacientes que no tienen una enfermedad respiratoria. Entonces, no sé, por darte un ejemplo, si alguien va por un dolor de estómago, la idea es que no se mezcle con la gente que está esperando por una tensión respiratoria, porque si va por un dolor de estómago, la idea es que no se vaya con COVID para la casa. Entonces, todas esas precauciones estamos tomando. Y en relación a este nuevo escenario que levantó una alerta sanitaria el Ministerio de Salud respecto a la virula del mono, básicamente lo que estamos haciendo es seguir las orientaciones ministeriales en términos de, primero, la capacitación, porque es una enfermedad a la cual no estamos habituados, por lo tanto, el ojo clínico de nuestros equipos no está familiarizado con la enfermedad, por lo tanto, es ponerse a capacitar a nuestros equipos con las características que tiene esta enfermedad, y actualizar los protocolos de alerta, finalmente, para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de los casos, que ahí estamos trabajando también en conjunto con la autoridad sanitaria, con la Seremia y la Región Metropolitana, que nos facilita el acceso a poder coordinar el examen, que es una PCR específica para la virula del mono, y poder tener el diagnóstico eventual si es que nos toca algún caso, que seguro en algún momento vamos a tener, pero ya nuestros equipos están alertados y capacitándose para poder detectar esta nueva enfermedad que está llegando a Chile. Sí, para mí fue realmente impactante ver el oficio tan largo que mandó el Ministerio de Salud con todas las indicaciones respecto a la sintomatología, una serie de cosas que estaban ya olvidadas. Tanto así que le consulté a un doctor y me dijo, mira, lo que pasa es que en Chile la última vez que se vacunó contra la virula fue en los años 80, y de ahí se asumía que estaba completamente erradicada. Entonces, hoy día hay mucha gente que nunca fue vacunada contra la virula, en punto uno, y eso hace que efectivamente sea mucho más complejo, que se instale y que vaya expandiéndose digamos la virula del mono, que no es tan complicada, pero se dejó de vacunar porque se pensaba que estaba todo eso erradicado ya. Así es, mira, el tema de la vacunación, bueno, fue muy exitosa porque se erradicó, pero más allá de eso, hay que considerar, como ya está erradicada muchos años, gran parte de nuestro personal clínico jamás ha visto un paciente con viruela. Y eso es una de las complicaciones, a diferencia de que cuando están acostumbrados, el ojo clínico está mucho más agudo en ese sentido. Pero tenemos médicos que han egresado los últimos dos o tres años que en su formación jamás vieron un paciente con viruela. Entonces, eso le pone además una dificultad adicional para nosotros con una enfermedad que ya no estamos familiarizados hace muchísimos años. Oye, digamos una consulta, perdón Mario, ustedes han mostrado mucha iniciativa e innovación a mi modo de ver, tanto en el ámbito de educación como en términos de salud. Bueno, el hospital de campaña o estas prestaciones de campaña que están haciendo, pero siempre hemos orientado a eso. Una pregunta, más allá de felicitarlos por la innovación, bueno, la innovación por la cual los tenemos acá, es, ¿cómo evalúan ustedes eso? Claro, porque se ve bonito cuando tú dices todo eso. A mí me llamaba la atención con las vacunas la cantidad de gente que atendía, la idea de colocarlos en el estadio, de poder hacer una cosa masiva y no tener una mini vacunatoria por toda la comuna y cooperar, traslado a todos, concentrar todo eso así. Entonces, hay iniciativas buenas, pero ¿cómo evalúan todo eso? Porque al final del día, digamos, significa que la población de la Florida tenga esas prestaciones, esté contenta con dichas prestaciones, porque además tenemos, claro, disminuye tu lista de espera en lo que es lo estacional, pero la lista de espera en el hospital respecto a otras cirugías, respecto a otras cosas, no es menor tampoco. ¿Cómo es esta evaluación que usted realiza? Sí, mira, te agradezco la consulta. En general, para nosotros, obviamente, los proyectos de iniciativa municipal, que la mayoría son iniciativas del alcalde, obviamente, deben ser evaluados y mostrados los resultados porque hay inversión municipal adicional de los recursos que nos llegan habitualmente desde el Ministerio de Salud. Entonces, el municipio hace una inversión importante de recursos para poder levantar estos proyectos. Por lo tanto, es muy importante la evaluación y el impacto sanitario que puedan tener. Dicho eso, se da de paso, por ejemplo, en el caso de la vacunación y del estadio bicentenario, las coberturas de vacunación que hemos tenido nosotros son significativamente superior a la de nuestros vecinos o de nuestras comunas aledañas, son significativamente superior de la región metropolitana y obviamente a nivel país también tenemos muchas mejores coberturas. Por lo tanto, en términos de la evaluación del vacunatorio Espacio Esperanza, tiene un impacto sanitario y que ha sido reconocido también por las autoridades sanitarias desde ese punto de vista. Respecto de otras iniciativas, finalmente, lo que nosotros evaluamos básicamente es el impacto sanitario, o sea que efectivamente tengamos un impacto en la comunidad en términos de salud y por otra parte la evaluación del público. Para nosotros es súper importante que nuestros usuarios, los floridarios, floridanas, evalúen satisfactoriamente los servicios adicionales que estamos entregando, entendiendo que en temas de salud existe una brecha muy importante y que no la vamos a resolver íntegramente con estos proyectos, de alguna manera mitigamos las complicaciones que genera o que tenemos en la red pública, mejoramos la oferta, por lo tanto, nuestros vecinos tal vez esperan un poco menos por atenciones inmediatas que el resto de la región metropolitana. Sin embargo, a propósito de lo que tú me preguntabas, todavía tenemos un problema estructural de la red pública que tiene que ver, por ejemplo, con las especialidades, especialidades que no están a cargo de los municipios, sino que están a cargo de los hospitales y como bien tú dices, tenemos listas de espera importantes. De hecho, en algún momento el alcalde generó un proyecto para resolver listas de espera del hospital y se invirtió una gran cantidad de recursos para tener atenciones de especialidad. Se resolvieron un poco las listas de espera, pero pasan cuatro años y otra vez estamos con las listas de espera súper adultadas porque desde ese punto de vista lo que quiero decir es que hay un problema estructural de fondo que se tiene que resolver a nivel país y que los esfuerzos locales muchas veces resuelven algunas cosas puntuales, pero no logran resolver la total magnitud del problema tal vez estructural que hay en el país. Sí, no, definitivamente, es como todo un tema. Nos quedan, digamos, dos minutos. ¿Alguna pregunta, Mario? Sí, mira, voy a saber un poquito de contexto, pero ya que estamos entrando en julio y estamos a dos meses de infracción y ustedes que siempre toman tantas medidas con mucha anticipación que están ya pensando para las fiestas patrias. Tenemos justamente, vamos a tener este año urgente que va a salir en masa por fin para las fiestas patrias de una u otra forma después de dos años de encierro. Así que me imagino que ustedes ya están avizorando qué mirar, qué hacer, qué medidas tomar, qué controles van a tener que hacer para ver este escenario de mucha gente en celebración, mucha gente aglomerada, mucho control sanitario por lo que se va a servir en las comidas, fondas, todas las cosas. ¿Qué están avizorando para ese escenario que se nos viene ya dos meses y medio más y ya lo tenemos casi la vuelta de la esquina? Bueno, para nosotros en términos generales es un periodo que es de riesgo finalmente, básicamente por lo que tú comentabas, porque la gente se relaja un poco con las medidas preventivas, hay muchas reuniones, actividades, entonces lo que nosotros estamos proyectando básicamente es tener una campaña comunicacional bien potente respecto del autocuidado y sobre todo contrastarlo con el escenario epidemiológico que tengamos en esa fecha. Si nos va bien en el fondo a nivel país, esperamos que en septiembre la curva epidemiológica del COVID esté baja, así que desde ese punto de vista es reforzar las medidas de autocuidado, de prevención, porque lo más probable es que en septiembre el COVID, estamos aquí a septiembre la vuelta a la esquina, entonces el COVID aún no nos va a dejar. Así que básicamente lo que estamos proyectando desde ya es una campaña comunicacional importante y con obviamente los espacios en que se aglomera gente o donde van a haber actividades de la comuna, nosotros vamos a tener monitores sanitarios, agentes sanitarios que van a estar distribuyendo alcohol, mascarillas, tomando la temperatura en algunos lugares más masivos y esas son las estrategias que hacemos de colaboración a la red tanto para las medidas de autocuidado como para la detección eventualmente de casos sospechosos. No, genial. Alfredo Bravo, que es el director de la área de salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la Municipalidad de la Florida. Muchas gracias porque eres muy didáctico para explicar las cosas, así que se agradece y se aprecia. Bueno, y felicitaciones también por esta línea de innovación en políticas públicas comunales, digamos que sea que creo que aporta bastante a dar tranquilidad a la población en aquellas emergencias o aquellas urgencias como es el caso de este apoyo en todo lo que es los incisiales varios que andan rondando viralmente en la comuna y bueno, y obviamente todo lo que se ha hecho tanto en el ámbito de educación también, ¿me acuerdan? los caballos en la comuna de la hipoterapia que también es un proyecto bien interesante que estamos desarrollando en la comuna. Sí, bueno, son varias otras cosas más. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Alfredo, te queremos agradecer, muchas gracias por tu buena disposición y bueno, y felicitaciones desde nosotros y ojalá que otros municipios aprendan tus lecciones y les pregunten a ustedes cómo lo han hecho porque finalmente son experiencias que se deben compartir y si usted está en alguna comuna donde se está escuchando comuníquese con la municipalidad de Florida, dígale a su municipio que haya asociaciones de municipalidad o ustedes deben estar más en alguna así que no en las dos asociaciones de municipalidad para que hagan este compartir buenas prácticas porque eso es fundamental para poder usar mejor los recursos, tener mejor iniciativa, probar lo que ya es exitoso y yo creo que eso es fundamental y lo agradece a la comunidad a todas. Así que le dejamos abierta al desafío para que cada municipio haga esta labor y estoy seguro que la municipalidad de Florida y lo comprometo desde antes va a estar dispuesto a poder compartir justamente esta buena experiencia. Así que muchas gracias Alfredo. Gracias por la invitación, que estén muy bien, un gusto como siempre. Chau chau. Chau chau.